¡Ponete así! ¡Ahí, quédate ahí! Bueno, estamos en... ¿Cómo era esto? El Cerro de la Gloria. Estamos subiendo, todavía falta. En Mendoza. 980 metros. ¡Saluda! Mirá el San Martín. Vamos a rodear ahí todo. El jefe está aquí. Sí. Dentro de alcohol. Estaba con la abuela. Lo admiro todavía. ¡Qué cosa! Mirá la teta lustrada. El gran capitán general de San Martín. ¿La verdad? ¡Dámelo a mí! Sí. Le tienen la naricita brillante. ¡La nariz! Mirá cómo le dejaron. La nariz. ¿Buena la nariz? El marido. ¡ gracia! No....